Compasión y emoción, así escucho, el show del gol ¡Gol! ¡Arcelal! ¡Gol! ¡Arcelal de Sarandí! Terren que había tenido un partido, suajito, apareció, receptado por la banda derecha Después de un pelotazo largo, la bajó impecable, Lobona, con el que no torrente sobre Pique La agarró con los cordones, con el botín diestro, la pelota que fue fuerte al primer caño Lo tendió por Velasco a la pelota, lo sobró el archero y lo gana Arcelal de Sarandí Para que se estire la agonía, para que se acallen las voces en Junín Y al hacer viento a los 41 minutos de este segundo tiempo, Fernando Torrán Que llegó como un torrente de alegría para este equipo que lo necesitaba a él Y a este Arcelal de Sarandí que nunca había aparecido, señoras y señores a los 41 Lo empata en el puntaje final del campeonato arsenal con esta victoria Sarmiento, gana Arcelal de Sarandí, 1-0 sobre defensores ¡Qué golazo que hizo Fernando Torrán, 1-0 gana el equipo del viaducto!